Y yo creo que Dios eligió a Paulita para que les dé un ejemplo, para ser un ejemplo para la sociedad. Dedicación, seriedad, coraje, así, yo creo que bastante, ¿no? Para una persona. Para mí, por más que sea petiza o pequeña, es la más grande de todas. Es grande en todo, o sea, como amiga, como compañera, como judoka.